Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor Apareció tu eterna gracia y me dio salvación Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy He vuelto a empezar, todo dejo atrás Tu amor me dio alegría y nueva vida Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús eres mi alegría Por tu amor vivo hoy Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy He vuelto a empezar, todo dejo atrás Tu amor me dio alegría y nueva vida Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús eres mi alegría Por tu amor vivo hoy Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré Te seguiré, te seguiré, te seguiré, te amaré Te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré Te seguiré, te seguiré Tu amor me dio alegría y nueva vida Tu amor cambió mi tristeza Cristo Jesús, Cristo Jesús Eres mi alegría Por tu amor vivo hoy Te seguiré, te seguiré Te seguiré, te amaré Te seguiré, te seguiré 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 Te seguiré, te seguiré